Música Firmes y adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, queje a sus costes Firmes y adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, queje a sus costes Música Aleluya, iglesia amada Sin temor alguno, queje a sus costes Música Firmes y adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, queje a sus costes Firmes y adelante, huestes de la fe Al sagrado hombre, de nuestro aladí Siempre el enemigo, y huya de la rí Nuestra es la victoria, nada de los creer Y hoy la relaverlo, lleno de tu amor Y desde adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, quejues a sus costes Música Muese potente, la iglesia de Dios Vemos que ha tra папái Mártenos en paz Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor Una es la esperanza, y uno nuestro amor Firmese adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Dios nos va a perder Hay poder en el nombre de Jesús En sagrado nombre de nuestro Dios, Dios Siempre venido y muy heredito Firmese adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Jesús nos dé Tronos y coronas, pueden merecer De Jesús la iglesia, fiel a agradecer Nada en contra suya, prevalecerá Porque la promesa nunca faltará Firmese adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Jesús nos dé Santo eres Señor, Santo Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Él te ha escogido para que le sea su pueblo especial Entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!